Música, teatro, literatura, arte. Descubre Getafe Bohemia de la mano de nuestros Quijotes. Tu programa cultural en Getafe Radio. Presentado y dirigido por Ruth Holgado. Cada viernes de 10 a 11. Disfruta, vive, siente, participa. Buenos días, Getafe. Hoy Getafe Radio sale de la cueva. Estamos en la antigua fábrica de las harinas, en la sala de exposiciones Lorenzo Vaquero, donde nuestros amigos de Getafe al Paraíso continúan con su muestra Getafe en la memoria, que termina el día 22. Solamente tenéis un fin de semana por delante para poder visitarla. Sabemos que el éxito de público está siendo importante y tenemos con nosotros a María Jesús Lucas, del colectivo de Getafe al Paraíso, que nos va a hacer un balance de estas semanas. Cuéntanos, María Jesús, ¿qué tal os ha ido estas semanas en la muestra? Bueno, estas semanas han sido agotadoras, por las tardes sobre todo. Las mañanas son más tranquilas. Viene gente de todo tipo. Vienen personas mayores, acompañados de su familia. Por la mañana suelen venir solos. Por la tarde vienen otra vez los mismos. Los vemos, que son las mismas personas. Vienen acompañados de sus hijos, de sus nietos. Traen otra gente que no se había enterado. Y bueno, pues es que aquí lo que funciona principalmente es el boca a boca. Cuéntanos de las fotos que tenéis en la exposición. ¿Cuál es la que está causando mayor sensación entre los visitantes? Bueno, en general todas gustan, porque ellos lo que van buscando principalmente es a ver si se ven en alguna foto. Pero bueno, la verdad es que este año hemos tenido fotos muy bonitas. Hay, por ejemplo, un niño metido en un barreño de zinc. Además de que el niño es precioso, pero es una imagen muy evocadora de aquella época, porque casi todos nos bañaban en un barreño de zinc. Sobre todo en verano, que era, bueno, pues era como, igual que los niños tienen ahora una piscina y la rellenan los papás en el patio, pues nosotros teníamos el barreño de zinc. Y se pasaban unos veranos estupendos entrando y saliendo del barreño. La verdad es que esa foto es estupenda. Yo me he bañado en casa de mi abuela, en el patio, en un barreño de zinc. Y para mí son unos recuerdos de infancia preciosos. Imagino que para la mayoría de Getafeces que pasen por la muestra recordarán esos momentos de infancia que al final es una época de las más felices de la vida. Y María Jesús, cuéntanos, porque sé que querías hacer una mención a tus compañeros, a los compañeros que están detrás de los micrófonos y que con su esfuerzo y trabajo han puesto en pie esta muestra. Pues sí, quiero hacer una mención especial a mis compañeros y los cuales esta exposición no habría sido posible. Entre ellos están Loli, Mari Carmen, Obdulio, Aurelio, Salvador, Rosa, Elena, Lili y Luis. Pues un aplauso desde Getafe Radio para todos ellos, porque la verdad es que vuestro trabajo es impagable. Quería hacer mención también a las maquetas. Para los getafenses que todavía no hayan visitado esta muestra, unas manos de oro, las del artista, las de Cabo Blanco. Cuéntanos cuál es la novedad de este año. Bueno, la novedad de este año es una maqueta que es la antigua estación corta, como ya llamamos los de Getafe, la estación corta, es la que iba de Madrid-Badajoz. Y esa es la novedad de este año. También hemos puesto las diferentes maquetas que vamos poniendo durante todas las exposiciones, como es el antiguo ayuntamiento, que gusta muchísimo, muchísimo, porque hay mucha gente que lo recuerda. También tenemos la maqueta del mercado, del antiguo mercado municipal. Tenemos la de la biblioteca Ricardo de la Vega. Y tenemos varias pequeñitas, pues son San Isidro, la ermita de San Isidro, la de San Rafael Antigua. En fin, una serie de maquetas ya más pequeñitas. Es una colección muy buena, está muy bien hecha y la realiza nuestro amigo Luis Cabo Blanco. Cuéntanos alguna anécdota, alguna anécdota de estas dos semanas. No sé si habéis recibido esos sobres llenos de fotos que os traen algunos getafenses a vuestras exposiciones. Cuéntanos, adelántanos alguna de esas novedades que hayáis recibido, que estamos deseando, ya estamos pensando en la siguiente. Aunque recordamos a nuestros oyentes que podrán venir a visitar la exposición Getafe en la Memoria hasta el día 22, todo el fin de semana abierto para vosotros. Si no la habéis visto, corred, porque se termina. Quedan solamente tres días para poder visitarla. Cuéntanos, María Jesús, ¿cuáles son algunas de esas fotos o novedades de las que habéis recopilado en esta muestra? Bueno, pues en esta muestra hemos ido recopilando fotografías para la próxima exposición, para la séptima sería, y nos han traído fotos de todo tipo. La gente se ha ido animando y durante la exposición han venido con sobres de fotografías. Ya las tenemos guardadas, escaneadas. Si alguien todavía no lo ha hecho, pues vamos recogiendo teléfonos y para el año que viene, pues cuando falten alrededor de dos o tres meses, nosotros empezamos a llamar a las personas, quedamos con ellos físicamente, nos dan las fotografías, hacemos lo mismo, las escaneamos, tal, y después las devolvemos. Es fácil. Y María Jesús, quería preguntarte por algún disgustillo que os ha tocado vivir en esta muestra. Cuéntanos, ¿qué os ha pasado? Bueno, la verdad es que no nos había ocurrido nunca, es la primera vez. Resulta que nos han desaparecido dos periódicos antiguos, de los años 40. Uno es El Alcázar, otro era El Pueblo. Son periódicos, pues, se conoce que tienen más valor del que nosotros imaginábamos, puesto que son los que han desaparecido. Hay otros, hay otros como El Marca y alguno más, de la misma época, tratan de lo mismo porque tratan de la muerte de Manolete. Era una colección que le habían dejado en herencia a uno de nuestros compañeros y, bueno, y por desgracia, pues le han dado un disgusto tremendo. Nosotros nos hemos disgustado exactamente igual, pero, claro, él lo tenía más que por valor monetario, pues era por valor sentimental, efectivamente. Bueno, pues ya lo dijimos aquí la semana pasada cuando se produjo ese robo, pedir que los devuelvan, porque al final no tiene sentido hacer este tipo de cosas. Es lo único que podemos hacer, denunciar desde aquí estos hechos, desde nuestros micrófonos, y pedir que sean devueltos, que todavía están a tiempo de hacerlo. Tienen hasta el día 22 para si no quieren… Uy, ojalá. Lo veo muy difícil, pero, mira, sería anunciarlo con bombo y platillo si no lo devolvieran. Bueno, María Jesús, pues nada, agradecerte muchísimo haber estado con nosotros hoy aquí. A vosotros. Hemos venido a vuestra exposición. Nos habéis acogido con los brazos abiertos, que lo sepan nuestros oyentes. Y hoy en Getafe Bohemia, nuestro espacio cultural, vamos a continuar repasando la agenda cultural del fin de semana, que viene cargada con motivo de las fiestas patronales. Estamos en fiestas en Getafe y hay muchísimos conciertos y actividades que iremos mencionando a continuación, pues para ir repasando esa agenda cultural y contarle a los getafenses qué pueden hacer este fin de semana en Getafe. Estoy viendo por aquí en la muestra a una visitante. ¿Te animas a hablar con nosotros en los micrófonos de Getafe Radio? Mira, acércate aquí con María Jesús. Esto riguroso directo. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Olga. Olga, ¿habías venido ya antes a la exposición o eso? Siempre, siempre. Me encanta. Siempre vienes año tras año, repites. Y cuéntanos, ¿por qué te gustan? ¿Por qué te gustan este tipo de exposiciones? Porque me trae muchos recuerdos. Mi padre, Getafe, murió ya hace muchos años, pero ha vivido siempre aquí. Y además es que las fotos antiguas me gustan y más de mi pueblo. O sea, que siempre en Facebook me meto siempre para ver si cuelgan fotos nuevas. ¿En esta ocasión es la primera vez que vienes a visitarla o has estado ya algún día antes? No, este año no, es el primer día. Es el primer día. ¿Y qué te parece lo que has visto? Fenomenal, muy bien, muy bien. Entiendo que a la gente como tú, Getafe, que vive en el pueblo, pues te valoras especialmente el trabajo que hace el colectivo, de Getafe al Paraíso. Sí, la verdad que sí, está fenomenal. Bueno, pues una Getafe, en este caso Olga, con nosotros hoy en directo en Getafe Radio. Agradecerte haber estado con nosotros y al resto, pues invitaros a venir, a venir a la muestra de Getafe al Paraíso. Ya estamos aquí, Getafe en la memoria, toda la mañana a nuestros compañeros atendiendos y recopilando esas fotografías. Si las tenéis, traerlas, sacarlas de vuestros álbumes, compartidlas con el resto de Getafe, porque al final es una manera de conocer el pasado de nuestro pueblo y de conocernos un poquito mejor entre vecinos. Así que agradeceros, Olga y María Jesús, haber estado con nosotros. Y continuamos, como os decía, repasando la agenda cultural del fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues continuamos, continuamos repasando esa agenda cultural relacionada con las fiestas patronales de Getafe. Y hoy viernes, a las 11 de la noche, uno de los momentos más esperados de estos festejos, es el espectáculo piromusical que se celebra en los lagos, en los lagos del sector 3 Castillo, de fuegos artificiales, acompasado con música sincronizada digitalmente, realizado por pirotécnica Ricardo Caballer. Un día estupendo, además. Se han anunciado en las previsiones meteorológicas que va a hacer un día veraniego total. Seguro que veremos esta noche a muchísimos Getafenses con sus mantitas desplegadas en el césped de los lagos, viendo este espectáculo con sus hijos, incluso cenando o compartiendo algún refresco, alguna cerveza con los amigos. Así que invitaros a participar en este espectáculo esta noche, a partir de las 11, como os decía, en el lago del sector 3. Y también hoy, a partir de las 11 y media, la Orquesta Ibiza, en la Plaza de la Constitución, para hacer bailar a los Getafenses a ritmo de salsa, pop, rock, un repertorio variado, el de la Orquesta Ibiza, que amenizará la noche, la noche del viernes, a partir de las 11 y media, en la Plaza de la Constitución. Y a las 12, hoy también, celtas cortos con la banda de música de Getafe, en el recinto ferial. Música celta, también para echar unos bailes, tal vez los más jóvenes se nos irán al recinto ferial, los más mayores a la Plaza de la Constitución, o no, o a lo mejor se mezclan. Es lo que tienen las fiestas, que conviven mayores y pequeños en distintos espacios y en un ambiente muy bueno para celebrar lo que son las fiestas de Getafe. Y nada, os dejo con un poquito de música y paso a narraros todos los acontecimientos culturales del sábado. Bueno, pues continuamos, continuamos con la agenda cultural del fin de semana. Nos vamos al sábado, 21 de mayo, desde las 12 hasta las 2 y desde las 5 hasta las 8, habrá un trenecito infantil en la Plaza de la Constitución, en la calle Madrid. Todos los pequeños podrán montarse en ese trenecito, ya tradicional, en las fiestas de Getafe, y recorrer esa distancia que separa la Plaza de la Constitución de la calle Madrid. A partir de las 12, el encuentro de bandas de música de Getafe en fiestas. AMC, banda de música de Puerto Llano, dirigida por José Manuel García Pozuelo en el Hospitalillo de San José. Y a la 1, concierto familiar Petit Pop en el Parque Lorenzo Azofra. A partir de las 5, cuentos sonantes y títeles, también en el Parque Lorenzo Azofra. Y a las 9 y media, desfile de carrozas, también uno de los momentos más esperados de estos festejos. Desfile de carrozas, salida de la Avenida Juan de Borbón, junto al Polideportivo Juan de la Cierva. El recorrido, pues desde la Avenida Juan de Borbón, Avenida España, Calle Gibraltar, Avenida Juan de la Cierva, Calle Madrid, Plaza de la Constitución, Calle Toledo y Calle Leoncio Rojas. Y seguimos con los conciertos. A partir de las 11 de la noche, Paco, Staldy Army, grupo local, un tributo a Paul Staldy, de los Kiss, a las 12. Y también tenemos a Mago de Oz, uno de los conciertos más esperados, el concierto elegido por nuestros oyentes, como el más esperado de estas fiestas patronales, Mago de Oz, a partir de las 12 en el recinto ferial. Mago de Oz, a partir de las 12 en el recinto ferial. Mago de Oz, a partir de las 12 en el recinto ferial. Y continuamos, continuamos repasando esa agenda cultural relacionada con las fiestas de Getafe. Estábamos en el domingo, se ha hablado de ese trenecito infantil y de ese encuentro de bandas que acogerá el hospitalillo de San José a las 12, no os lo había dicho, pero es que a la una continúa ese encuentro de bandas de música Getafe en fiestas. En esta ocasión, con la banda de la Escuela de Música. Estará también Agustín Ruiz de Arnedo, de La Rioja. Esto en el Parque Lorenzo Azofra. Y también tenemos a las 11, el domingo, la quemada de la chamá en la Plaza España. Una pena, una pena, los que hemos podido ver la chamá de este año que se tenga que quemar este domingo. Sabemos que la tradición manda, pero la verdad es que el trabajo de este año es muy bonito. Tenemos esa réplica del teatro García Lorca, de la antigua fábrica de las harinas y la vamos a ver cómo arde este domingo, a partir de las 11. Un momento también de los de referencia en estas fiestas patronales que seguiremos en directo y os contaremos la semana que viene en nuestros micrófonos en Getafe Radio. Continuamos. ¡Gracias! 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 Y continuamos repasando ese programa de fiestas y seguimos con los conciertos porque, como sabéis, los chicos y chicas de Cultura Inquieta nos traen una programación muy completa que acoge el Parque Lorenzo Azofra, el Parque de los Escolapios. ¿Y qué tenemos este viernes? Este viernes 20 de mayo. Pues tenemos conciertos a partir de las 9, Monterrey, rock, rock en estado puro, en el Parque Lorenzo Azofra. A partir de las 11, Licaones, rock y funk. Seguramente que nos van a defraudar. Y a partir de la 1, X-Star, funk y disco. Si os queréis echar unos bailes y todavía os quedan fuerzas a la 1 de la noche para seguir festejando, podéis ir al Parque Lorenzo Azofra y bailar al ritmo de estos grupos musicales. X-Star son los que cierran el programa previsto para el viernes 20 de mayo, pero es que el sábado 21 hay más. A la 1 tenemos una novedad, concierto familiar, Petit Pop. Los más pequeños podrán bailar junto a sus padres y madres a partir de la 1 en el Parque de Lorenzo Azofra, gracias a los chicos y chicas de Cultura Inquieta. Y esa misma noche, a partir de las 9, tenemos más conciertos. Q 71, tributo a Queen. A las 11, The Bill Killers. Versiones de la película de Tarantino. Un directo espectacular. La cantante se sale. O sea, muchas veces dudas de si es un Maturman o no, porque los trajes se los curra a ella y la verdad es que lo hace fenomenal. Invitaros a verlo porque seguro que os van a sorprender. Y a partir de la 1, Hell House, tributo a Guns N' Roses. Así que una noche completita, completita en el Parque Lorenzo Azofra, gracias a los chicos y chicas de Cultura Inquieta. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Y continuamos repasando esa agenda cultural para hablar de Lorca. Sabemos que la agenda de estos días viene llena de actos de las fiestas patronales, pero es importante recordaros que el domingo 22, en el Teatro García Lorca, a partir de las 7, los amantes de la zarzuela tienen la oportunidad de disfrutar con la canción del olvido. Que no se os olvide, quedan poquitas entradas, nos lo dicen desde Cultura, desde el Facebook de Cultura. Un espectáculo de zarzuela muy esperado y muy cuidado que seguro que no os va a defraudar. Así que podéis reservar un huequito en vuestras agendas del fin de semana para acudir al teatro un espectáculo de la canción del olvido, a partir de las 7 horas en el Teatro Federico García Lorca. ¡Gracias! ¡Gracias! Y continuamos, continuamos hablando de exposiciones, exposiciones que va a albergar el espacio mercado, el antiguo mercado municipal. Y es que a partir del 27 de mayo, los colores de Marruecos es el título de la nueva muestra que va a albergar el espacio mercado. Marruecos en el recuerdo y los colores de Marruecos. Una muestra realmente apetecible. Todos los que habéis tenido la oportunidad de visitar este país, este país vecino, recordaréis, contemplando las fotografías de esta muestra, esos rincones de la Medina, de Marrakech, o esos olores de las tiendas de especias en esas calles, esos azules que evocan a las ciudades costeras de este país vecino. Así que os invito a visitar esta muestra, que estará en el espacio mercado desde el día 27 de mayo hasta el 16 de junio. Una manera de viajar sin salir de Getafe. Y, como siempre, hablamos de poesía para contaros todos los actos que se celebran en el Centro de Poesía José Hierro, un centro referente para nosotros, para los getafenses, y también a nivel nacional, ya que hay pocos centros, como el Centro de Poesía José Hierro, ubicado en el sector 3, en Getafe. ¿Y qué tenemos? Pues el miércoles 25 de mayo, a partir de las siete y media, se producirá la lectura de los creadores del Centro Cívico de la Alhóndiga y de San Isidro, de Getafe, un ciclo de panorama literario que va a albergar el auditorio del Centro de Poesía José Hierro. Y el jueves 26, a partir de las siete y media, la escritora Olga Muñoz Carrasco presenta Cráter Danza. Esta presentación está enmarcada dentro del ciclo panorama literario y también se celebra en el auditorio del Centro. Muy recomendable ambos actos. Si amáis la poesía, si amáis la literatura, lo tenéis al lado de vuestra casa. Podéis acudir a estos ciclos que celebran con periodicidad desde el Centro de Poesía José Hierro. Y ahora os hablamos de pintura porque continúan los ciclos de arte activo. El viernes 27 de mayo, de 7 a 21 horas, se ofrecerá una conferencia sobre Caraballo, la obra maestra del tenebrismo. ¿Quién imparte estas conferencias? Pues se encarga de impartirlas el ponente Sergio Delgado, profesor de pintura y artista reconocido e integrado dentro de la formación de creadores de la carpa en Getafe. La entrada es libre hasta completar aforo. Esto el viernes, como os decía, desde las 7 hasta las 9. Pero es que el sábado 28 continúa, continúa con la celebración de un taller titulado La luz en la sombra. Todo, como os decía, en la antigua fábrica de harinas. Entrada libre hasta completar aforo. Pero es que no me quiero despedir de vosotros y dejar de hablar de pintura sin recordaros que el 19 de junio, domingo, se celebra el Certamen de Pintura Rápida, ciudad de Getafe. Uno de los encuentros más esperados por los getafenses. Las calles y las plazas de Getafe se llenan de pintura, huelen a pintura, los pintores salen con sus lienzos y captan diferentes lugares de Getafe, siempre desde su punto de vista, su punto de vista de autor. Como sabéis, el Certamen se celebra por las mañanas desde las 7 y media hasta las 2 de la tarde y pueden participar aficionados y aficionadas a la pintura. Se ofrecen distintos premios en metálico para los tres primeros adultos y tres en especie para los participantes infantiles. Todavía quedan unos días, el 19 de mayo, pero recordaros que os podéis inscribir. Tenéis las bases y más información en la web de cultura del Ayuntamiento de Getafe. Y también podéis obtener más información llamando por teléfono al 91 208 0461. Y continuamos, continuamos recordándoos que en junio el Hospitalillo de San José acoge el Encuentro de Corales y Laudes, todos los espectáculos musicales que acoge el Hospitalillo son con entrada libre hasta completar aforo. ¿Qué vamos a encontrarnos? ¿Qué nos van a ofrecer las diferentes agrupaciones que van a actuar allí? Pues tenemos desde la actuación de la rondalla de voces y cuerdas de Getafe Norte, la actuación de orquesta y coro Armonía Getafensis, también a los conocidos Getafensis Orquesta de Pulso y Púa, el Coro Infantil y Juvenil de Getafe o, con nombre de mujer, un grupo musical de la agrupación Nuevo Amanecer. También tenemos la actuación del coro Adayo. Tenéis todos los horarios, todas las fechas a vuestra disposición en el programa trimestral que ha impreso la Delegación de Cultura y entiendo que a través de las redes sociales también podréis ir recibiendo toda esta información. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza este Encuentro de Corales y Laudes? El miércoles 1 de junio, a partir de las 7. Y a finales de junio tenéis el tercer taller de canto coral entre el amor y la música, que se celebrará los días 25 y 26 de junio, dirigido por Nuria Fernández en el Auditorio del Conservatorio de Getafe. Y el domingo 26 de junio, a las 7, concierto clausura del taller, donde participan todos los asistentes. También lo imparte Nuria Fernández en el patio del Hospitalillo de San José. ¿Dónde os podéis inscribir? Os podéis inscribir en polifónicajetafe.es. Como veis, muchísima oferta musical en el municipio. También la Escuela de Música saca a sus alumnos a la calle. Y el miércoles 25 de mayo, a partir de las 7, el Departamento de Viento de la Escuela de Música Municipal de Getafe actuará en el Centro Cívico Juan de la Cierva. Como veis, un fin de semana cultural cargadito, cargadito, porque no solamente tenemos los conciertos de las fiestas, sino que es numerosa la oferta cultural, que desde el Ayuntamiento y desde los distintos colectivos que integran la Sociedad Cultural de Getafe hay este fin de semana en el pueblo. Así que, si os parece, continuamos. Y continuamos repasando la agenda cultural del fin de semana. Os dejo con un poquito de música y seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues continuamos, continuamos repasando esta cargadita agenda cultural del fin de semana. Y os queremos contar que el viernes 27 de mayo, a partir de las 6, se celebra el V Festival Intercentros. Colegios e Institutos de Getafe participan en este festival, que acoge el Teatro Federico García Lorca. Un concurso de bandas, canciones y coreografías, hecho por nuestros escolares, tanto de coles como de institutos. Un encuentro que aglutina a muchísima gente joven que ama la música y que tiene sus propios grupos a nivel amateur y que compone y crea sus temas propios. Así que, nada, deciros que el 27 de mayo, a partir de las 6, podréis acudir a este Festival Intercentros en el Teatro Federico García Lorca. ¡Gracias por ver el video! Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este repaso cultural del fin de semana en Getafe. Quiero deciros que no os vayáis, que os vamos a dejar unos minutitos de desconexión, pero que a partir de las 11, nuestra compañera Maribel Marín os presentará su espacio literario Despierta, Cerezade. Hoy va a abordar los esquemas narrativos, qué son y cómo son y cómo pueden ayudar a cualquier escritor novel. Además, os va a dar noticias literarias, va a hablar de distintos certámenes y seguro que os aporta los mejores consejos para escritores, porque ella lo es y quiere serlo y os quiere ayudar a vosotros a escribir, a hacer realidad vuestro sueño. Así que, lo dicho, a partir de las 11, escucha Despierta, Cerezade, nuestro espacio literario, y nos despedimos, nos despedimos hasta dentro de un ratito, como os digo. También recordaros que esta tarde, a partir de las 7, Getafe Informa, nuestro programa de deportes, estará acompañándonos, como hacemos cada viernes. Ha sido un placer estar con vosotros aquí en la calle, con los getafenses, en la muestra de Getafe en la memoria de los compañeros de Getafe al Paraíso. Son varios los getafenses que están pasando a lo largo de la mañana por esta muestra que acaba el día 22 y con la que hemos comenzado el programa de hoy. Invitaros a venir aquí a la antigua fábrica de harinas, a la sala de exposiciones Lorenzo Vaquero, para ver esta muestra. Antes os hemos hablado de esas fotos que penden de sus paredes, de las maquetas, pero también podréis ver una recreación de una escuela, de una escuela de los años 50, desde donde hoy nosotros estamos sentados en esos pupitres de madera haciendo este programa. Y también tenéis un rincón dedicado a Cruz Roja, una ONG que realiza un trabajo encomiable aquí en Getafe. Podéis encontrar desde banderolas distintivas de ellos hasta fotografías o diferentes publicaciones en las que aparecen mencionados. Una muestra realmente interesante, muy cómodos hoy aquí en esta escuela, en esta escuela de los años 50. Nos despedimos, os dejamos ya desde aquí, desde Getafe Radio. Desearos un feliz día, invitaros a seguir escuchándonos. Un saludo y buen fin de semana. Disfrutar de las fiestas. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270-526 o llamar en directo al 91764-7491 y por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio, te suena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!